Te amo. Te amo. ¡Eh! ¡Está muy malo! ¡Cala pilla! ¡Cala pilla! ¡Otra! Acá hay vacetas si quieren y queso, ¿eh? Y queso. Vos pueden querer que le hacen a un vino, limón y azucar. Un asco para maricones. ¡Anda! Un asco para maricones. ¡Anda! ¡Hacemos mano a mano con algo ardiente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ven 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 a ver! ¡No! ¡Es súper! ¡No sé! ¡Yo estoy comiendo y bajoleando! ¡Hola Palestina! ¡Hola amigo! ¿Cómo anda la armónica? ¡La mejor! ¿Cómo se ríe de ti? ¡Jejeje! Cuando me tropezo con una piedra, nunca me vuelvo a tropezar con la niña. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Sabe a palabras! ¡Cacheco! ¡Sorrió! ¡Sorrió Julio! ¡Sorrió Julio! ¡Sorrió Julio! ¡Sorrió Julio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Curriado Julio! ¡Curriado Julio! ¿Querés que te ayude cocinar? ¿Me querés ayudar a cocinar? No te convida vino. Si vos le querés ayudar a cocinar pupi, estamos mal. Esta sociedad está mal chao. Un escondido vino pero... ¡Ah! ¡Está un golpeado! ¡Está como pura, amigo! ¡Puro! ¿Quieres un bando? ¡Ok! ¡Aquí está, quí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!